Por qué tu fuego aún me quema Sin ti las noches son eternas Tu aroma sigue aquí No me deja ir por más que intento Quiera olvidarte Yo nunca lograré dejarte Tu tipo de este amor sincero Esclavo de tu voz Porque estoy amándote Soñándote Aunque no estés aquí Y yo te esperaré Amor aunque los años lleguen sin querer Yo te perdonaré Si en otros besos yo también encuentras el amor Porque estoy amándote Soñándote Aunque no estés aquí Yo te esperaré amor Porque tu fuego aún me quema Sin ti las noches son eternas Tu aroma sigue aquí No me deja ir por más que intento Ni siquiera olvidarte Yo nunca lograré dejarte Cauntivo de este amor sincero Esclavo de tu voz Esclavo de tu voz Porque estoy amándote Soñándote 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 Aunque no estés aquí Y yo te esperaré Y yo te esperaré Amor aunque los años lleguen sin querer Yo te perdonaré Yo te perdonaré Si en otros besos yo también encuentras el amor Yo te perdonaré Amor el tiempo que te perdonaré Amor el tiempo que decida Dios Y te perdonaré Y te perdonaré Si en otros besos yo también encuentras el amor Así tus ojos no me vean Así no sientas mi presencia Yo estaré ahí cuidando tu sonrisa eterna